Desde la Bienal de las Esculturas presentamos un nuevo segmento de moda. Siempre con la premisa de presentar una moda con alma, Aruma hace un adelanto de su colección de recepciones y fiesta, ofreciendo cuatro diseños que ya ponemos a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Las imágenes muestran a Ilen Saez, a quien agradecemos, que luce un vestido de raso blanco muy juvenil y delicado, en el que se destaca el bustier totalmente drapeado con aplicaciones de flores de gas en el escote. Los breteles anchos se anudan en el cuello, dejando al descubierto la espalda. Presentamos ahora a Janina Solís Torres, reina nacional del Chamamé, a quien también agradecemos por su colaboración, y lo hace desfilando este modelito corto de color nude entallado en la cintura. La falda está cortada en media campana con bieses al tono, en tanto el bustier presenta recamados en lentejuelas doradas. Otro diseño largo que combina texturas y colores, señorial muy sobrio y elegante, gas aplizada negra para la falda y satén elastizado para el bustier de un solo hombro, definiendo el talle, la faja que se realza con flores de raso y detalles de lentejuelas aplicadas. Si la noche está fresca, la torerita se hace indispensable. El último vestido, como todos los anteriores, es un diseño exclusivo de Didamaro para los locales de resistencia y corrientes. Es de textura combinada en un mix de microtur y encaje elastizado, en una delicada combinación de lila y negro. La torerita simil piel completa esta pasada de Janina, en resistencia audaz y en corrientes aruma.